ni Electra, ni Coppel te pueden embargar. Es muy común que las personas con adeudos en estas tiendas departamentales o algunas instituciones de crédito reciban en sus domicilios, ya sea personalmente o pegados afuera de su casa, documentos que dicen si no pagas te voy a embargar. La realidad es que no debes de tener miedo. Estos documentos son elaborados por las mismas tiendas departamentales o sus despachos de cobranza. El único que puede ordenar un embargo y presentarse a tu casa para ejecutarlo es personal de un juzgado, lo que implica que la tienda departamental tiene que ir a demandarte ante un juzgado y este juzgado debe emitir la orden de que vayan a notificarte a tu hogar y a practicar la diligencia. Si recibes notificaciones de parte de las tiendas departamentales, no te alarmes. Hay que cumplir, pero no aterrorizar para cumplir.